¿Qué pedo cabezas de Sin Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra Juegos Este día tenemos noticias muy muy interesantes para ustedes Como Que a Cory Barlog le gustaría explorar el pasado de Kratos y Amoroso Que bonito, que bonita pareja hacía con su esposa aunque nunca los vimos juntos La nueva copia del Switch O así le están llamando a este nuevo dispositivo Y por qué Steam va a hacerse millonario de nuevo Así que nada, a darle con el video A ver, ya, sin rodeos Ve a Facebook y sígueme Sígueme en este momento, por favor sígueme En estos instantes, estás yendo a Facebook Le estás dando like a la página y siguiéndome Por favor, hazlo ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada en lo absoluto Por favor, ve ahí Ya, muchas gracias ¿Ya lo hiciste? Gracias Pasamos al video Como te comentaba al principio, Cory Barlog El director creativo de God of War Y es una gran persona Y me cae muy bien Y está súper chingón Y ya saben Cosas de amor gay Pues bueno, él dijo que quiere hacer un juego O que en el siguiente juego salga una trama respecto a la vida amorosa de Kratos Y tú dirás, pues con quién Porque Kratos no es conocido por tener una sola esposa y tener una sola mujer Porque ya en los que sí era el Ghost of Sparta Pues bueno, ahí tenía a su esposa y su hija Y aquí ya tiene a Treus y a su difunta esposa Faye Y pues, él dice que se enfocaría en Faye Y que cómo la conoció Cómo la conquistó Cómo fue esta relación de amor Y qué fue lo que hizo que Kratos Dejara atrás el odio y la destrucción Para estar con Faye Y sentar cabeza un momento Hasta que su destino Inevitablemente lo agarró Y así inició God of War El nuevo El 4 Pues bueno, a mí me gustaría mucho saber esto Me gustaría saber esto Pero estoy seguro que no me gustaría un juego de precuela de God of War Porque se quedó buenísimo O sea, neta Si no has jugado God of War, el de PlayStation 4 Puta No sé qué estás haciendo No sé por qué vives aún O sea, juégalo Y ahora espera la secuela Porque si es una precuela Pues sí nos van a revelar cosas interesantes Y van a quitar como varias preguntas que tenemos sobre el pasado de Kratos Pero creo que un juego en manera de secuela Sería muchísimo mejor Porque aparte de tenerlo ahí Nos podrían mostrar en ciertos eventos O flashbacks O misiones que se recuerden del pasado Cómo pasaron este tipo de cosas Que quiere explicar Kory Barlog Así que yo creo que es mejor una secuela Así como Kory Barlog le quiere echar ganas a God of War El siguiente jugador nos dice lo siguiente Le he hecho ganas a mis videos Y agradecería que me ayudaran a llegar a dos mil suscriptores Por favor vayan a ver a yo soy Manny Que le he hecho ganas a sus videos Y neta ya los vi Y neta sí les he hecho ganas Hizo un rewind de su propio canal Esto está muy cagado Qué bueno que lo hiciste Me cariste muy bien Y por favor Espero que te sigan Platinum Games Sacó una inesperadísima alianza con Tencent Y esto preocupó a varias personas Pero no hay nada que temer No se van a adueñar de Platinum Games No los van a censurar Bayonetta va a seguir estando igual Como está ahorita No te preocupes Y al contrario De hecho ahora van a ser más independientes Si van a tener un poquito más de recursos Tencent les está dando un poco de financiamiento Para que saquen sus proyectos adelante Y sin ningún tipo de barrera Esperemos que esto sigue así durante mucho tiempo Recuerda que hace no mucho Platinum Games Dijo que la relación con Nintendo le encanta Espero que también le gustaría sacar los juegos Para todas las plataformas O que fuera más fácil sacarlos para todos Entonces espero Espero en Dios Que Platinum Games sea guiado Por nuestro señor Para que haga un buen trabajo Y que Tencent no se lo trance Como ya ha hecho varias veces a otras personas No tranzar literal Pero censurar a la verga Y todo eso Así que espero que no se lo hagan A nuestro Platinum Games bebé bonito Overwatch 2 está en camino Y tú lo sabes y lo sabemos todos Pero algo que nos preguntamos es ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir este juegazo? Pues nadie lo sabe en verdad Nadie sabe cuándo va a salir Overwatch 2 Pero parece ser Que Playstation Brasil Tiene la respuesta a nuestras preguntas Pero no nos quieren decir los culeros De una manera bonita Te voy a explicar qué está pasando Playstation Brasil A través de su cuenta de Twitter Pusieron que en este año 2020 Se vienen grandes cosas Y que no sé qué tanto Y que esperan juegos buenísimos Tanto de ellos Como de otras personas O sea bueno De otras compañías Y una imagen que pusieron En Twitter era la de Overwatch 2 Y dijeron que este juego Si se venía para 2020 Y que estaban emocionados Y que no sé qué tanto A ver Después de esto Borraron esa imagen Borraron ese tweet completo Y ya no lo puedes encontrar Por ninguna parte Sin embargo muchas personas Le tomaron screenshot Obviamente por emoción Por respecto a esto del juego Y dijeron ¿Sabes qué? ¿Qué pedo está pasando? Por favor díganos la verdad Sony no está diciendo Nada al respecto Pero Se cree que puede ser Que confirmaron La fecha de salida De 2020 De Overwatch Sin querer No es imposible No, no, no Para nada es imposible Pero tampoco creo Que ellos tengan esta información Y que Blizzard No les haya dicho Ya de una vez Porque hace no mucho Jeff Kaplan Que es el director general De Overwatch Dijo que ni siquiera Están interesados En la fecha de lanzamiento Porque les faltan hacer Millones de cosas Pero pues también Ellos sacan de la nada Anuncios así Inesperados Porque son la verga Entonces No sé Tanto puede ser Como que si tenían La información Y la cagaron Como que alguien Que no sabe De lo que habla Publicó esa imagen Y ya El community manager Ya haya sido despedido No sé Muchas cosas pueden pasar Tómatelo como tú quieras Yo digo que Overwatch 2 No sale hasta 2021 A principios Steam se va a hacer Millonario de nuevo Una vez más Con tu dinero Siempre es con tu dinero Y con el mío Y con los de todos Los que tenemos Steam Porque van a hacer Una nueva venta O sea neta Ya están haciendo ventas De todo Así como Liverpool Y Sears Y también Palacio de Hierro Y todo eso Que hacen ventas nocturnas A cada rato Así de Venta nocturna Del 5 de mayo Venta nocturna Del día de la madre O sea neta De todo hacen puta Venta nocturna Para ganar Muchísimo dinero Steam ya vio Esa manera de trabajar Y ahorita está haciendo La venta nocturna De la luna nueva La venta lunar Y a la venta lunar Le pusieron así Por el año nuevo chino Y es que Se va a hacer En estos periodos Donde se celebra El año nuevo chino Los periodos Donde va a estar disponible Van a ser del 23 Al 27 de enero Así van a ganar Mucho dinero Van a vender muchísimo Y pues van a ser Muy felices los de Steam Consiguiendo tu dinero En este año nuevo chino Lunar No se sabe Que ofertas habrá Se espera que sean Parecidas a las que ya tuvimos Ahorita En la venta de invierno Y en la de otoño Yo si te puedo recomendar Yo te recomendaría Que te compraras Varios juegos bonitos No te voy a decir Cuál es Porque no te voy a recomendar Porque esto fue falso Y te estoy haciendo perder el tiempo Ja 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 Capcom va a incluir Algo nuevo En el level El level minecraft de nintendo switch El level minecraft 3 No dijeron que No dijeron que va a ser No quieren decir Están muy sospechosos Estas personas No se que va a pasar Con esto Espero que sea Algo bonito Y algo que nos alegre A todos Muchas personas Están diciendo ya Cosas así imposibles Osea cosas que Osea Más bien No son imposibles Pero cosas que Para que pasen Tendríamos que tener Una suerte Pero de putos locos Osea Todos los que Estamos deseando esto Tendríamos que ganarnos El raspadito Mira La gente está diciendo Que el anuncio especial Que tiene Las modificaciones especiales Que tiene el juego Es que va a haber Un amiibo de dante Y si hay un amiibo de dante Va a ser porque Lo van a meter en smash Y que entonces Dante está confirmado Para smash Bros ultimate Y eso sería Una verga Osea neta Sería una verga De no ser Porque metan a virgil Si meten a virgil Puta mano Si meten a virgil Ya el smash No lo dejo Pero jamás No creo que sea esto La neta No creo que vaya a ser Esta teoría Que están haciendo Los fans locos Un amigo puede ser Lo que están diciendo Otras personas Es que igual Le metieron motion capture Con los joycones del switch Y puedes hacer combos Con eso también Quien sabe Lo que ya hayan metido Seguramente está Muy padre Y muy bien hecho Porque los de capcom Últimamente están Con una calidad Tremenda hermano Tremenda A ver Hace poco te comenté Sobre el juego Que estuvo Trending topic En twitch Y que nadie conocía Que se llama Skane from track cop O ETK Para resumirlo Para no decirlo Todo el tiempo Este juego Fue muy cuestionado Porque Obviamente salió a la luz Así con este boom De twitch Y pues muchas personas Lo estaban viendo Y lo que vieron Es que hay una entrevista De hace 3 años En el cual Un desarrollador del juego Estaban la entrevista Y le dijeron Que por qué no había mujeres En este juego Y les dijo Porque las mujeres No valen en la guerra Las mujeres no son rudas No tienen No tienen el carácter Que se necesita Para estar en la guerra Y le dijeron así como Pues Güey Hay mujeres Que son soldados O sea Y no hay ningún pedo Incluso hay mujeres Soldados mejor Que soldados hombres O sea Son valiosos elementos Y este wey dijo Y este wey dijo como No Ni madres A mi no me dices Esas mamadas Yo no te voy a creer Entonces fue como Que pedo O sea Le estaban diciendo En buen pedo Que había Mujeres Soldados Y que si existen Y este wey dijo Así como Me vale verga wey Yo digo que no hay Y no hay Como ves Y como le vas a hacer No se Entonces estaba como Wey que pedo Y por esto La empresa Está siendo super atacada Ahorita Y le están tirando Mierda Y mierda Y mierda A lo que ya respondieron Y dijeron que Esa entrevista Tiene muchísimo tiempo Para empezar Y que ese trabajador Fue reprimido Y le dijeron Que no estuviera diciendo Mamadas Porque ellos no tienen Esa política Y por lo que no La meten A las soldados mujeres En este juego Es porque Según ellos Porque afectaría Al lore del juego Porque no hay Mucha historia para eso Y que sería Muy pesado Rediseñar muchas cosas Ahorita para que También entraran Soldados mujer Pues bueno Es su decisión Realmente es Su decisión Es su juego Y si los obligaran A meter mujeres Es como si Sale un juego De puras mujeres Y los obligan A meter hombres O sea igual Yo sé que es mucho Más proveniente Que haya muchísimos Juegos de guerra Con hombres Que mujeres Pero pues Ya será cuestión De los desarrolladores Decidir que meten Yo pienso Que todos somos iguales Y que tenemos El mismo derecho De estar Tanto en el juego Como hombres O mujeres La copia del Switch Está muy chistosa Y es que no hay Mucho que decir De esto Porque nada Nos mostraron Unas imágenes De este híbrido Y algunas especificaciones Que la verdad Se ven bastante bien Me da mucha risa Porque neta Parece que es el Switch Pero hasta Incluso mejorado De algunas cosas O sea vea Se llama Concept U-Fold Es de la marca Dell Y en específico De Alienware Va a tener 1900x1200 de pantalla Va a tener controles removiles Que se parecen a los del Joy-Con La pantalla va a ser de 8 pulgadas Va a tener el mejor procesador De ese momento De Intel Y también va a tener Para conectarle el mouse Y el teclado Por si quieres jugar Algunos juegos diferentes Va a contar con Bluetooth Con Wi-Fi Con Thunderbolt Y pues con muchas cosas más O sea esto es un monstruo Si lo hacen bien Si hacen que esta consola Funcione Y se vea bien Va a ser un monstruo Porque también lo puedes meter En portátil O para la pantalla de HDMI Entonces No sé Si hacen esta cosa bien Este juego Esta consola Va a ser un monstruo Probablemente Esta nueva copia de Switch También corra a Fortnite Que es lo que juega El siguiente enchufe dorado O nos dice lo siguiente Hola Me llamo Sebastián Y tengo un canal de Fortnite X-X-Zamber Y me gustaría que se suscribieran Para llegar a mil subs Y sortear unos 10 segundos Muchas gracias Pues bueno Van a suscribirse a X-X-Zamber Y síganlo Por todas partes Y amén Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Sevilla Bruno Y me dice Nadie te preguntó Cara de mierda Cuando puse que ya no quería trabajar Pues bueno Nadie te preguntó A ti tampoco ¿Qué opinabas? La siguiente es de Alan Troll Y me dice ¿A qué hora harás directo bro? Pues ese día Ya no hice directo Perdónenme Ya haré directos Luego me pusiste Hola rey enchufe Te quería preguntar ¿Por qué odias Free Fire? Y ¿Qué juego me recomiendas Para Nintendo Switch Lite? Te recomiendo El Alink's Awakening El Fire Number Three Houses O el Pokémon Y no odio Free Fire Me da igual Me da totalmente igual Y la última es de Y me dice Hola Durán ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Te hago esta pregunta Va ¿Cómo es que tus editores Valga la redundancia Editan tus videos? Lo editan en Adobe Premiere Si quieres Descárgalo Bueno pues cuesta dinero Pero también hay una versión Graqueada Por si la quieres Por ahí Búscala Pero yo no te dije eso Y te agradecería Que me pudieras contestar Muchas gracias Esas fueron las preguntas Del día de hoy Espero que les hayan servido Espero que les hayan gustado Espero que les hayan gustado Las noticias Y espero que se hayan divertido Sobre todo Los quiero un chingo Síganme en Facebook Los amo Bye